¡Hey gente! ¿Cómo están? Estamos aquí pues en un avisito muy importante. Pues la Play se me chingo y pues no voy a poder jugar un rato. No me siento muy bien haciendo esto porque ya había grabado un... Oh, esto pues se me borro, así que pues no sé cómo decir ahorita. Lo que tengo que decir es que la Play pues ya se me había estropeado una vez. Ya se me estropeó otra vez, otra vez. Pero lo que más, pero voy a andar desactivo, pues para que sean atentos. Y pues yo qué sé, pues es que no sé qué decir. Ya había grabado esto pero ya se me fue tío. Se me borró pero... Yo nada más voy... van a agregar la Play. Y si la Play se arregla sola, no sé si me van a dejar jugar. Pero la Play la van a arreglar 100% seguro. Pero yo no voy a poder jugar. Mis hermanas van a poder jugar, mi mamá y yo no. O sea, yo me jodo viendo ellas jugar. Yo no voy a poder grabar, no voy a poder jugar, no voy a poder hacer mi primer directo. Quiero que tenga todo planeado, todo bien chévere. ¿Qué me pasa? Esta tontería me levanto. La vi bien feliz. Bueno, la Play funciona perfectamente. De repente yo me metí para cambiar, a ver si me podía cambiar el nombre. Se me trabó, o sea, no se me trabó. No cargaban las cosas como que tardaban. Y decidí una opción, reiniciar la Play. Y antes me aparecía siempre la Play cuando se me había jodido. Conecta un USB así. Y se me había jodido así. Pero me había ido a pasar y no pasó nada. Esta vez sí volvió a pasar. Me apareció una y otra y otra y otra vez. Hasta que... Y perdón por la gente que está hablando por ahí. Pero bueno. Es un aviso muy importante. Y ya. Pero yo no, si la Play la van a arreglar 100% porque no voy a poder jugar. Así que pues, estén atentos. Voy a hacer un directo que vaya a seguir regresando. Pero... Como la... A ver si me... A ver... No, ya como que una parte se jodió. Que les había prometido. De la temporada... De hacer un video relacionando a la temporada número... Capítulo 2, temporada 4. A ver si... Porque a mí me iban a comprar más pavos. Pero... Toda vez que vaya a pasar con eso. Si me los compran, pues reacciones. Si no me los compran, pues... Los tienen que comprar porque me prometieron, pero... Ya con las cosas que dije, tío. Pues no sé, pero... Es que... Me iba a mandar... Bueno, aquí... Un pequeño dato. Así que pues... Voy a estar un tiempo, no sé, fuera. Unos... Días, semanas, mes... No sé, pero... Un pequeño dato. Así que nos vemos en la próxima. Chao.